El canal comunitario TV San Jorge, ahí, fortaleciendo las tradiciones navideñas. La Navidad es un tiempo de ambiente, de mucha alegría, mucho regocijo, pues que nos alegra mucho porque recordamos el nacimiento del niño Jesús. Una cosa muy importante es que se debe vivir en familia y se debe tener mucho amor. Es la del recogimiento, para estar más unidas a las familias y el bienestar de todos. Por lo que hay que pedirle al niño Dios la paz y que haya mucha unión. Salud de cuerpo y alma, todo lo más, tolerancia. Mucha salud, porque no podemos pedirle trabajo ni dinero, sino mucha salud, sabiduría y mucha inteligencia. Prácticamente estuvimos desde hace mes y medio atrás organizando los cantos, tratando de que no fueran los mismos cantos de todos los años, sino que tratar de renovar. Ensayamos y ensayamos y todos tenemos en cuenta de que vamos a alabar a Dios. Siente uno la alegría, la confianza y sobre todo el ver que la fe no se está perdiendo, sino que se sigue incrementando cada día más a través de la invasión de tantos medios de comunicación que a veces quieren quitarnos como la fe y al pasar también de tantos problemas y conflictos a nivel social. Siente uno la alegría, la confianza y sobre todo el ver que la fe no se está perdiendo, sin necesidad y por todo el ver que la fe no se está perdiendo. ¿Cómo es la época navideña para usted? Pues lo más rico que pueda haber porque estamos en unión familiar y rico. ¿Qué le pide a usted al niño Dios en esta Navidad? La paz para nuestros corazones y para nuestros solos. ¿Es todo un ritual vender aquí las empanadas navideñas? Sí, desde hace tres años que estoy participando de la catequesis, nos hemos vinculado con las misas de aguinaldo, la novena vendemos las empanadas para hacer fondos para la parroquia. Hay que venir a darle gracias a Dios por todo Dios. ¿Y a qué hora se levanta? Yo salgo a trabajar a las cuatro, cuatro y media máximo. ¿Y empieza a transportar a todos los que vienen? Por acá, a las diferentes iglesias. Alimentados por esa fe católica, los feligreses regresan a sus hogares a seguir fortaleciendo las tradiciones navideñas. El canal comunitario TV San Jorge, con la cámara de Orlando Santiago, Javier Sarabias Canio, manteniendo vivas las tradiciones en nuestra región.